Te lo pasas. Guitar, guitar, guitar. Puppet. Puppet. No, hay que... hay que... Todo es el 31 de diciembre. Se falla en la puta boca. ¡No! ¡87! ¡Hostia! 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 Es verdad que ya has bajado conmigo. ¡No! ¡86! ¿Por qué sigue paseándome esto? Vale, llegamos a otro padre nuestro que está en los cielos, santificado, sea tu nombre. ¡Me cago en tu puta madre, Jesús! ¡No ayudas! ¡No ayudas! ¡No te pudo creer, tío! ¿Por qué me haces esto? ¡Ya basta! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡No lo dice! ¡Everyone is going to die tomorrow! ¡También! ¡Everyone is going to die! Si me mata, me va a hacer clic en ese una vez más. En la nave voy a mover ese enorme para abajo y me pasa una copia. ¡All diving! ¡Fireg str Emilio! También he cogen ¿an любимas? ¡Ac abogues~! ¡Sal irnos de ellos! Wild Hardwall White World… Oh, ok Through Ethernet de la Web The Wild Hard Wild White Ah, coño Por favor, no mueras otra vez ¿Por qué es un cuchillo? Tiene un cuchillo o esponja ¿Qué dices? Si No, esponja es otro cuchillo Ay, Dios mío, estoy llegando muy lejos Discutiendo la producción de 7 Muy bien Descansen de producción de 7 Que estoy ya lo sé, que lo he estudiado ayer, joder Que he hecho un examen hoy de esto Me he pasado polis alfabet Mano Por fin Dios Hermano, en tu intento va a salir lo de la producción de 7 Si, justo digo Si me muero una vez más, en la puta actual voy a arreglar una copia Y no ha hecho falta Por fin, Jesús ha escuchado mis rezos Y me ha ayudado No te intento, tío Me va a llenar todo Ay, Dios mío, por fin, ya basta Ya se acabó Thank you, Jesus 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 Ay, ya está Por fin, 11 streams Ay, se acabó Menos mal que no han muerto en el final